O sea, la pregunta es, ¿qué? ¿Qué lleva a una persona con el éxito, con el tipo de vida, el estilo de vida de este señor Anthony Bourdain, el aventurero de CNN, que hoy a los 61 años de edad lo encuentran muerto en Francia mientras estaba trabajando para CNN? Para su show exitoso. Para su show, total, total. Y buenísimo el show, ¿eh? No, no, tenía una manera de contar la historia que te atrapaba. A mí me fascina ver sus shows. No sé si tú has visto uno, pero me fascina verlo. Vi uno y sí dije, y ya sé por qué este señor es exitoso. Las personas que no pueden viajar o que nunca han viajado en el mundo, conocen el mundo gracias a un señor metiéndose a la cocina más escondida del rinconcito más perdido en el planeta. Y humildes, lugares humildes. Entonces, lo que él aportaba en cada hogar, en cada persona, no lo aportaba él mismo. Déjales pongo otro panorama. ¿Será el ambiente político que estamos viviendo? ¿Mundial? A nivel mundial y específicamente en Estados Unidos. O sea, será que hay una depresión global. Aquí estoy tirando solamente pensamientos. Estoy tirando ideas. Estamos hablando sin filtrar. Sin filtrar. Sí, sí, sí. Es que hay un ambiente político, global, doméstico, pesado, profundo. Una división visible entre el que tiene y no tiene, entre el que es negro y es blanco, en que el que es rico es pobre. Los extremos, tú dices. Los extremos. También hay que entender que, pues sí, como él viajaba tanto, no, o sea, no se, no, no se imaginen que iba a los restaurantes más pipiriznays del mundo. No, 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 no. Él iba a las chocitas. A las aldeas, a las tribus. Él iba a las aldeas. Y yo creo que quizás. Se comía lo que salía de la tierra. Quizás analizar ese tipo de estilo de vida, de cómo el que no tiene nada es más feliz que el que tiene todo. A lo mejor él profundizaba mucho con todo lo que sus ojos veían. Ya yo veo lo que estás pensando. O sea, y a lo mejor él se cuestionaba. ¿Por qué no soy feliz teniendo todo el dinero que me he ganado con mi carrera exitosa? Y estas personas que apenas pueden vivir y en su cocina son felices. A lo mejor él se cuestionaba su existencia y por qué no estaba satisfecho con la vida. Puedo entender ese tipo de pensamiento y esa actitud. La puedo entender, pero no puedo entender que te quites la vida por eso. Ahí sí no lo puedo entender. O sea, yo puedo entender que te cuestiones. Oye, ¿por qué yo? ¿Y por qué aquellos? Y me falta. No lo tengo. Ellos sí lo tengo. O sí lo tengo. Lo tengo de más. Exacto. Pero no, y tratar de solucionarlo y hacer algo al respecto. O el peso de la economía, el peso de la situación política, ¿no? Los políticos, los mensajes, la retórica. Pero quitarte la vida es ahí donde dices, wait a minute. ¿En qué punto rebasas esa línea? Vinculando a lo que dice Argelia, tú sabes que cuando hay grandes tragedias, los que sobreviven, muchos de ellos sufren depresión, lo que se llaman, ¿cómo es que le llaman eso? Culpabilidad de sobreviviente, creo que le llaman a eso. Ok. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? En otra palabra, no porque yo sufrí la desgracia, porque yo no sufrí la desgracia. Eso lo entiendo, pero también, mira, vamos a voltear la hoja. Este señor encontró su propósito, Omar, desde muy joven, encontró su pasión en la cocina. Bueno para comunicarse y tocar almas. Él, él, o sea, a mí me cuesta trabajo entender que él a esas alturas de su vida nunca haya dicho frente al espejo, ya sé por qué Dios me puso aquí. Esta es mi misión, este es mi objetivo, esto es lo que yo debo de hacer para contribuir y hacer este planeta mejor. Porque hizo mucho. Claro. Y cosas muy buenas, entregó libros muy padres, el show que le abre la ventana al mundo a las personas que nunca han viajado, probó de todo, o sea, qué paladar no quiere probar todo, por eso es vida invidiable, ¿no? Claro, Argelia, y también difícil de aceptar, ¿no? Que el tipo que lo tiene todo, una persona preparada, inteligente, ¿no? Viviendo el nivel de vida que él vivía y viajando por el mundo, cuando él empezó a sentir síntomas, empezó a sentir esa ausencia, ese hueco en su vida, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no pidió ayuda? Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué estas personas, Kate Spade, tampoco? ¿Por qué no le dijo a Anderson Cooper? ¡Oye, Anderson Cooper! ¡Helpme, bro! ¿Y sabes qué? Hay nada más una respuesta. ¿A Wolf? ¿Por qué no le dijo a Wolf? Porque no quieren hablar. Eso fue lo que dijo un experto. Kate Spade nunca habló. Entiendo que no le digas a Cuomo. Per Jane nunca habló. Nadie le dice nada a Cuomo, pero... Pero si no hablan, si no se lo dicen a un amigo, un familiar, a un centro de ayuda, es porque simplemente no les nace compartir su dolor, sus confusiones, su tristeza. Es increíble, ¿verdad? Platicando un poquito de lo que está pasando de una manera honesta, real, humana, tratando de entender todos estos suicidios. Sígueme...